A ver, hágale los mozos ahí, hágale los mozos, a ver, a ver los mozos, hágale el fuerza ahí. Aquí está más aguado que hay de... Háganle el... ¡No! Ya, ahí sí. El, 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 ¿cómo se llama? El... Robert dice que para que se le endurece tiene que hacer ejercicio, no todos los días así. Así. No, pues sí. Hombre, ya empecé a ir ahí, no, hombre, ya me cansa. Y se va la bananita, mira. Oye, pasa, pasa a volar a estomaguitos. Toma. ¿Cómo? ¿Lo vas a sacar por este, por acá? ¿O te vas a ir por aquí o qué? No, yo no sé. No, hombre. Aquí vieras, es que vieras quitado. En una bolsa. ¿En una bolsa? ¿Lo quieres llevar en una bolsa? Ok, no, allá hay bolsa. Y aquí seguimos, miren, este lo tenemos que botar todo. ¿Ves? Y pues, miren, ahí está, miren. ¿Ves? Este ya no sirve, esto se tiene que tirar. Llévalo para allá y... Y allá, ve a buscar una bolsa de adentro. Ahí por donde está la computadora, abasito. Este, ahí por donde está la computadora, ahí hay unas bolsas... Este, azulita. ¿Ves? ¿Ves? Y aquí también, ¿ves? El bananita está bien, bien sazoncitos están ya los bananitos, miren. Es que ahora va, ya, todo esto se botan. Y esto sirve para abono también, ¿ves? Ahí estamos. Y es que, esto lo tenía que comenzar yo hasta la mañana, pero... Este... Amanecí haciendo un calorón, que no me dieron ganas, pero aquí vamos a estar trabajando estos... Estos de aquí la... ¿No lo puedes levantar? No. Miren, no lo pueden levantarme. No, no. ¿Qué pasó? No lo puedo levantar, pero... ¿Te hable algo? ¡Ay, Dios! ¡Nombre! ¡Uy! Espérate. ¡Ay! Es que lo levantaste, me dio un solo, quizás. ¡Híjole, mire! Miren lo que hizo ese banano. Guay. Y no trae cinturón. Espérame, buratré la bolsa. Con la bolsa. ¿Dónde entré? Por aquí. Ahorita traigo la bolsa. Ya, ya estoy. Buratré la bolsa. Espérate, no te muevas. Hola. Buratré la bolsa. Porque la muchacha. Comanda dañada de su... Son muchachas que... Jóvenes y... Jovencitas. Y no pueden hacer nada porque todo lo hace. Este también se va a ir. Este. Porque tiene que salir para allá. Que ahí está. Aquí voy. Este arroz, hombre. Ni sirve de nada. Ya me detuvo aquí. ¿Ves? No, no, no. No, tío. Está acá, mi hijo. Mi nopal se me murió. Sí. Ya no me dio. Aquí está.